Vengan que no alcanzan las palabras Vengan a echar una mano en casa Vengan que este amor no se levanta Si no le damos sus palmadas y su desayuno en cama Vengan y limpiemos las ventanas Vengan pa' llenar de luz la sala Vengan que este amor no hace nada Si no le invitamos al juego De los te quiero y los besos Y en la noche sos la flor que se abriga en mi rincón Y es el brillo que nos nace de adentro Y le echamos corazón a esta canción para nosotros Que nos tendemos la mano Nos damos un abrazo Estamos caminando Y vamos anunciando Vengan Vengan las paredes son de sueños Vengan que no se nos vayan al suelo Vengan que este amor es caprichoso Quiere juegos y bizcochos Que el festejo no sea poco Vengan a lo mejor hacemos coro Vengan que es un canto para todos Vengan que este amor está imposible Se me quiere hacer el triste Y se me agotaron los chistes Y en la noche sos la flor Que se abriga en mi rincón Y es el brillo que nos nace de adentro Y le echamos corazón a esta canción para nosotros Que nos tendemos la mano Nos damos un abrazo Estamos caminando Y vamos anunciando Vengan 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 A veces no soy el mismo A veces me cambio de color A veces es un espejismo Mi cara y mi condición Si alguna noche estoy frío Y no puedo darte mi calor Si se interrumpe mi cordura No No me dejes sin tu bendición Hoy por hoy Si no existiera el perdón Que sería de nosotros dos Hoy por hoy Si no existiera el perdón Que sería de nosotros dos Si vengo y te rompo algún esquema Por no ver tu señal Por no ver tu señal de precaución Y si no existiera el perdón Y si hoy no quiero ser tu presa Que sería de nosotros dos Uno se mató Viendo televisión Viendo televisión Llamaron al doctor Pero no los atendió Mi mono brinca del vez Y le gusta jugar ajedrez Vino en un tren Junto al gato Que se comió al vez Hoy por hoy Hoy por hoy Si no existiera el perdón Que sería de nosotros dos Hoy por hoy Si no existiera el perdón Que sería de nosotros Que sería de nosotros Que sería de nosotros dos Que sería de nosotros 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 La cacería De tanto tiempo El lobo hambriento Tras su conejo Tras su conejo El conejo no vio Y adiós conejo Pero el conejo Cambió su historia Porque era el cielo De zanahoria De zanahoria Y el conejo comió Y quedó como una morsa ¡Suscríbete! 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 Cae la trampa, la tela vieja La arañita aún no almuerza, y adiós abeja Pero la abeja, es más alegre Porque era el cielo, la flor silvestre Y la abeja comió, y del cielo llovió mieles La bruja fea, frente al espejo Pregunta seria, cuál es más bella Blanca nieve es el dijo, y adiós espejo Pero el espejo, cambió su suerte Y de reflejo, pasó a ser gente Y blanca nieves lo vio, y fueron felices para siempre Y de reflejo, cambió suerte Ay, ay 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 ya, ay ay ya Toculla cungu cuna, cosilla causan gata Toculla guarna cuna, cosilla causan gata Toculla runa cuna, cosilla causan gata Tu cuella como puna, pusilla causan gata Tu cuella como puna, pusilla causan gata Recibí este par de acordes, si no fuera tan torpe, podría escribir Versos para adornar tu cuna, me certé sin ninguna, falla en el proceder Hablarte de Dios y de la luna, y recordarte que hay una estrellita bebé Que comparte con vos la ternura, y nos guía sin duda A portarnos bien Lo que sea falta en San Pedro Que el pulpo fundara un jardín Que abriera una casa de sueños, que tocara un concierto sin fin Guitarra y rock de los buenos, dejábamos todo salir La luna hoy no tiene precio, y las flores no se quieren ir Y ahora dicen que en la línea del trek ya no aterrizan más los pulponautas Que en el baño no se pueden leer aquellos versos de la dama fantasma Y ahora dicen que en la línea del trek ya no aterrizan más los pulponautas Que en el baño no se pueden leer aquellos versos de la dama fantasma Y ahora dicen que en la línea del trek ya no aterrizan más los pulponautas Y ahora dicen que en la línea del trek ya no aterrizan más los pulponautas Aquella era cueva de duendes como Arisa De abusos la casa trabló Los tarros sonaron tan fuerte que el sargento a la ferrera llamó Yo estaba sentado en la barra cuando vi al lobo llegar Y ahora dicen que en la línea del trek ya no aterrizan más los pulponautas Que en el baño no se pueden leer aquellos versos de la dama fantasma Y ahora dicen que en la línea del trek ya no aterrizan más los pulponautas Que en el baño no se pueden leer aquellos versos de la dama fantasma Ya no hay rock clandestino, no hay cerveza, no hay vino Ya no hay rock clandestino, no hay cerveza, no hay vino Y ahora dicen que en la línea del trek ya no aterrizan más los pulponautas Que en el baño no se pueden leer aquellos versos de la dama fantasma Y ahora dicen que en la línea del trek ya no aterrizan más los pulponautas Que en el baño no se pueden leer aquellos versos de la dama fantasma Y ahora dicen que en la línea del trek ya no aterrizan más los pulponautas Y ahora dicen que en la línea del trek ya no aterrizan más los pulponautas Que en la línea del trek ya no aterrizan más los pulponautas Y ahora dicen que en la línea del trek ya no aterrizan más los pulponautas Y ahora dicen que en la línea del trek ya no aterrizan más los pulponautas Que en la línea del trek ya no aterrizan más los pulponautas Y ahora dicen que en la línea del trek ya no aterrizan más los pulponautas Entre mis manos y la tierra Pinocho es tan inocente ¿Por qué lo van a castigar? Si la mentira es la simiente De esta disque realidad Es verdad lo que conviene El petróleo, el capital Y si en verdad muere el ambiente Ya no habrá nada que comprar Más necesito la certeza De ser hijo de una estrella Que me ha parido en la belleza Que no me olvida en mi torpeza Más necesito la certeza De una eterna primavera De una luz, de una promesa Entre mis manos y la tierra Yo soy un hijo de esta llanura Gozar su fruta es la cosa más pura Soy de una raza de caminantes Me hicieron patas y eché pa' delante Cuando ya hay callo no duele nada Y así tranquilo, jornada tras jornada Cuando ya hay callo no duele nada Y así tranquilo, jornada tras jornada Acerrín, acerrán Toda la vida es como un bumerán Acerrín, acerrán Según tú dieres así te darán Acerrín, acerrán Toda la vida es como un bumerán Acerrín, acerrán Según tú dieres así te darán Bebe, bebe Uoyo, bebe, bebe Uoyo, llevo la prisa del camionero Sigo la ruta, me mando derecho No quiero nada que me retrase Si viene algo malo lo dejo que pase Para las náuseas tomo canela El ajo es bueno para las ameas Para las náuseas tomo canela El ajo es bueno para las ameas Acerrín, acerrán Los maderos de Don Juan Piden pan y les dan Si es que dejan de cortar Acerrín, acerrán Toda la vida es como un bumerán Acerrín, acerrán Según tú dieres así te darán El amor en la vida es un alimento Bebo tus labios como tu cuerpo Si en eso estamos todos de acuerdo Vamos para arriba, eso es bien cierto Con la avaricia no quiero nada Si no pregúntela a mi namorá Con la avaricia no quiero nada Si no pregúntela a mi namorá Acerrín, acerrán Toda la vida es como un bumerán Acerrín, acerrán Según tú dieres así te darán Acerrín, acerrán Toda la vida es como un bumerán Acerrín, acerrán Según tú dieres Así te darán Acerrín, acerrán Toda la vida es como un bumerán Acerrín, acerrán Según tú dieres así te darán Acerrín, acerrán Toda la vida es como un bumerán Acerrín, acerrán Según tú dieres Así te darán Lima Limpia tu sonrisa Tu cara de niña Mira, sale un sol Te veo Por acá perfumada Más allá Descuidada Caliente Y con dolor Y vienes Me tiras Todo tu frego Que te pegan Que te roban Que no tienen Ni un sol Que te empujan Que te caes Y en la tele se vio Y a nadie le importó Clima Que cosa bonita Cuando estás tranquilita Jugando en el mar Riega Tus montañas secas Y miles de abejas La miel te traerá Y vienes Me tiras Todo tu frego Que te pegan Que te roban Que no tienes Ni un sol Que te empujan Que te caes Y en la tele se vio Y a nadie le importó Y rezas Y dices Que pides perdón Que nunca supiste Como eso te ocurrió Que vino el diablo Y el mismo te engañó Pensaste que nadie lo vio Que ya es hora Que te toque Buena racha en fútbol Porque mala suerte Como no entra ese gol Será culpa del zapato O del entrenador Que todo se jodió Que todo se jodió Que todo se jodió Y vos Pintando círculos de luz En mi rostro Y su historia Abrazándome Para no dejarle espacio Al grito de mi sombra ¿Qué harías si te dieras cuenta? Que me hospedo en tu jardín Como una lombriz de tierra Que a tus flores Ayuda a vivir O si algún día encontrara Los poemas que escribí Inspirado en tu belleza Y que por pena Es con ti Que harías vos Mi dulce niña Mi marisol Que harías vos Mi dulce niña Mi marisol ¿Qué harías si me sorprendieras? Tratándote de dibujar Perdida entre mil estrellas Y yo queriéndote encontrar O si dieras con mi escondite Donde escribo esta canción Y me vieras con mil papeles Buscando una música mejor ¿Qué harías si me sorprendieras? Mi dulce niña, mi mar y sol Mi dulce niña, mi mar y sol Mi dulce niña, mi mar y sol Te amo Mi vida, todo lo he creado Tus manos, mi corazón, aquellos años Te amo Te amo Los juegos, mami está en el patio tendiendo Lolo llama al cuarto a todos sus nietos Los amo Los amo Llamadas Amigos, amigas, amadas Mi hermana y su novio sueñan en la sala Se aman Se casan Corrida De toros fogata encendida Corrida La carreta tica de un tío de Bolivia Te amo Te amo Te amo Tengo la cabeza puesta en tu corazón Y no sé si es mala suerte que por más que yo lo intente no te llamo la atención Quiero que me veas Quiero que me veas con las manos caminar Si no te agradan los payasos tal vez se guste este poema que te vengo a declamar Oh, mi vida, no te puedo olvidar Dame un besito que yo te llevo a cenar Oh, mi vida, no te puedo olvidar Dame un besito que yo te llevo a cenar Tengo la cabeza puesta en tu corazón He leído 20 libros y aún así no he comprendido cómo conquistar tu amor Llevo más de un año ensayando esta canción Y ya ves que en latino que por nervios desafino y no me sale el reni en sol Oh, mi vida, no te puedo olvidar Dame un besito que yo te llevo a cenar Oh, mi vida, no te puedo olvidar Dame un besito que yo te llevo a cenar Tengo la cabeza puesta en tu corazón Caprichosa Mi niña loca ¿Cómo podrá acercarme a vos? Tengo la cabeza puesta en tu corazón Una mulata caminando me ha dejado sin razón Y en mis sueños solo está su amor Tengo la cabeza puesta en tu corazón Que tú no necesitas visa Tu visa china la pongo yo Tengo la cabeza puesta en tu corazón Y mañana me la llevo pa' Cancún, pa' Barabé Tengo la cabeza puesta en tu corazón Dale mambo Dale mambo Tengo la cabeza puesta en tu corazón Si tú lo que quieres buscar Azúcar Tengo la cabeza puesta en tu corazón Oye niña coge tu bicicleta china Muchacha, mira Que me voy Tengo la cabeza puesta en tu corazón Tengo la cabeza puesta en tu corazón ¡Feliz Navidad! 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 En lo alto, bailaban los pastores, es que Dios nos quiere tanto, cantaban los pastores, es que Dios nos quiere tanto. En la vida dindem, en la vida dindom, sonaron las campanas dentro de mi corazón. En la vida dindem, en la vida dindom, sonaron las campanas dentro de mi corazón. Mi luz de los cielos, siento paz en tierra, para que no haya, mira, hambre ni violencia. Mi luz de los cielos, siento paz en tierra, oye, para que no haya, guerra ni tristeza. En la vida dindem, en la vida dindom, sonaron las campanas dentro de mi corazón. En la vida dindem, en la vida dindom, sonaron las campanas dentro de mi corazón. Alegría en la tierra, alegría en lo alto, bailaban los pastores, es que Dios nos quiere tanto. Alegría en la tierra, alegría en lo alto, cantaban los pastores, es que Dios nos quiere tanto. En la vida dindem, en la vida dindom, sonaron las campanas dentro de mi corazón. En la vida dindem, en la vida dindom, sonaron las campanas dentro de mi corazón. En la vida dindom, en la vida dindom, alegria en lo alto, que no viene el niño que se tarda tanto. En la vida dindom, alegria en la tierra, que no viene el niño porque hay mucha guerra. Navidad, tic-tac, alegría en lo alto que no viene el niño que se tarda tanto Navidad, tic-tac, alegría en la tierra que no viene el niño porque hay mucha guerra Navidad, tic-tac, si vas a venir traje unos payasos que me hagan reír Navidad, tic-tac, canta la campana, canta la campana